bienvenidos y bienvenidas a tu canal de psicomatemáticas soy alfonso educador y hoy vamos a resolver un ejercicio que nos ha pedido javier ruiz un gran amigo y bellísima persona el cual necesita resolver un número un número perdón periódico mixto que es eso de números periódicos mixtos vamos a recordarlos son aquellos que después de la parte decimal vale no se repite siempre el mismo número que quiere decir esto que aquí tenemos un número decimal en el cual el número 4 como podéis ver se repite hasta el infinito y más allá y delante del número 4 tenemos aquí dos cifras que son 3 y la 1 entonces este número se llama número periódico porque se repite una cifra decimal mixto esta parte recordar que se llama ante periodo javier nos ha preguntado cómo pasarlo a fracción y yo os lo voy a explicar de dos formas distintas el primer método consiste en poner el número directamente con la boina que quiere decir la boina como la llamo yo ponemos el ante periodo 2,31 y el 4 lo ponemos con esta boina que quiere decir que el 4 se repite de forma infinita y ahora que os recomiendo que visualicéis lo que es esta parte del ante periodo de un color y la parte periódica que se repite de otro color lo voy a poner de color azul y tenemos que saber este método que voy a intentar que no se memorice porque porque las cosas que se aprenden de memoria cuando vamos al examen lo resolvemos enhorabuena muy bien pero si os vuelvo a preguntar este ejercicio dentro de un mes seguro que el 90% no sabría resolverlo voy a intentar explicarlo para que se nos quede en nuestra cabeza para toda la vida a por ello lo primero que tenemos que poner es el número tal cual sin cifras decimales es decir que yo cojo la fiesta la cifra decimal tal y la ahorro bien pues esto es muy fácil de recordar ahí lo tenemos y ahora qué es lo que pasa que llega el profesor y dice a mí no me gusta que esta boina está encima del número 4 como no me gusta la tapo con la mano y fijaros si la tapo con la mano que el número se me queda quitando otra vez la cifra decimal porque la tengo manía lo veis el 231 bueno pues vamos a restarle el 231 porque se lo quiero quitar a la cifra entera lo veis esto son reglas para memorizar alfonso por es que tu regla te la estás inventando por supuesto que me lo estoy inventando pero para mí esa regla me sirve para memorizar que he cogido el número entero sin la cifra decimal porque ha llegado el profesor de clase enfadado y no le gustan los decimales y de repente quiere quitar otra vez otra cifra pero tapando este número porque esta boina que la ha puesto encima tampoco le gusta de acuerdo ya sé que puede resultar algo estúpido a priori vale o algo raro vamos a denominarlo así pero a mí esta técnica me sirve para que esto no se me olvide nunca y atención este es el numerador el profesor enfadado vamos al denominador bueno pues veis que tenemos una parte roja y una parte azul el profesor cuando estuvo explicando esta lección dijo que aquí solamente hay que aprender a contar del 0 al 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y después del 9 en vez de ir al 10 otra vez al 0 de acuerdo del 0 al 9 pues con esto ya me quedo que en el denominador como el profesor nos enseña a contar del 0 al 9 bien hay que poner nueves y ceros porque son las dos cifras principales en la parte azul o en la parte de la boina van a estar los nueves tantos nueves como cifras hay aquí como tenemos una cifra periódica pongo solamente un 9 y en la parte roja voy a poner ceros cuántos ceros voy a considerar dos porque tenemos dos cifras consideramos dos ceros y mira qué curioso que al final gracias a esto tenemos ya la cifra que voy a poner en el denominador cual 900 o lo que es lo mismo 900 de acuerdo recordar que esta regla vale lo utilizamos siempre tantos nueves como vale cifras se repitan periódicas y tantos ceros como cifras tengamos en el anteperiodo bien y visualizar aquí este 9 y visualizar aquí los dos ceros y ya está ya hemos creado una regla de acuerdo en nuestra cabeza memotécnica para que este ejercicio no se olvide en la vida y ahora que tenemos que hacer parte importante restar 2314 menos 231 lo voy a hacer con la calculadora esto sería igual a 2083 de acuerdo recordar que en españa nosotros el punto vale los miles lo consideramos con un puntito en otros países con la coma decimal y lo dividimos entre 900 y aquí tenemos una parte muy importante cuidadín esta fracción hay que dejarla irreducible que hay que decir que hay que simplificarla si se puede de acuerdo si yo dejo la solución sin simplificar recordar que a pesar de que hayamos hecho todo esto estaría mal en este caso por lo que estoy visualizando es muy importante saber las reglas de divisibilidad en el que ya tenéis cuando un número es divisible entre 2 entre 3 entre 5 etc etc por lo que estamos viendo aquí esta cifra y esta no se pueden dividir por el mismo número por consiguiente aquí tenemos la solución del ejercicio primer método de acuerdo así de fácil y así es sencillo ahora nos vamos a ir al segundo método cuidado porque en principio este es el método que os piden los profesores y las profesoras en los exámenes pero hay otro método que es alternativo y que también se puede resolver yo le llamo el método de las butacas de cine vamos a borrar y ya por ello genial ya hemos borrado este borrador mágico es maravilloso bueno método de las butacas de cine método de recordar que a lo mejor este método en el examen nos lo permite recordar que el método primero me interesaba convertir 2,3144444 solamente vale poníamos la boina porque me interesaba que este 4 sólo apareciera una vez aquí no aquí me interesa que esta cifra aparezca entera tal cual porque lo llamo esto el método de butacas de cine atención lo primero que tenemos que hacer es que a este número le vamos a asignar una letra la que queráis en este caso bueno pues la vamos a llamar Z venga Z o vamos a hacer otra cosa ya que estamos hablando de las butacas de cine la C de cine venga C de cine entonces aquí tenemos recordad que esto es la parte entera y esto es la parte decimal aquí tenemos al revisor o es el que te tiene que mirar las entradas y te tiene que sentar en las butacas del cine entonces el revisor es la parte entera y a partir de la parte decimal empieza a asignar las butacas que quiere decir que yo te voy a sentar en un sitio en el que el número no esté cogido que no se pueda repetir si yo te sento por ejemplo la butaca número 7 no te puedo volver a sentar en la butaca número 7 eso es muy evidente bueno pues con esta regla vale memo técnica vamos a ver una cosa aquí está el revisor y empieza a sentar gente puedo sentar alguien en la butaca número 3 por supuesto no está cogida puedo sentar alguien en la butaca número 1 por supuesto no esta cogida puedo sentar a alguien la butaca número 4 Por supuesto, no está cogida. ¿Puedo sentar a alguien la butaca número 4 otra vez? No, no, porque ya está cogida previamente. Contamos cuántas butacas se ha podido sentar la gente. Una, dos y tres, ¿de acuerdo? Pues multiplicamos la parte de la izquierda y la parte de la derecha, ¿vale? Como son tres butacas, por mil. Tres ceros por mil. Bien, multiplicamos uno, dos y tres por C de cine, ¿de acuerdo? La parte de la izquierda y la parte de la derecha también lo multiplicamos por mil. Cuidado, porque si tenemos aquí la coma decimal en España, ¿de acuerdo? Uno, dos y tres, y se nos quedaría aquí. ¿Lo veis? ¿Vale? Ha pasado tres lugares a la derecha. Pues tendríamos dos, tres, uno, cuatro, coma, y otra vez, cuatro, 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 puntos suspensivos. Bien, me interesa que aquí no aparezca la boina del buen señor. Bueno, a lo que vamos. Y ahora, fijaros, ¿veis ese número que había cogido inicialmente? Lo voy a poner aquí. Entonces, C es igual a dos, coma, tres, uno, cuatro, cuatro, puntos suspensivos. Pero claro, aquí tenemos un problema, ¿de acuerdo? Que, si os acordáis, para hacer una fracción, el número tiene que ser entero. ¿Os acordáis con la fracción numerador y denominador? ¿Vale? Era un número entero arriba y un número entero abajo. Si yo quiero hacer una resta con esto y con esto, no voy a conseguir un número entero. ¿Por qué? Porque dos mil trescientos catorce coma cuatro 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 menos dos coma tres uno cuatro 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 cuatro, ¿vale? No da un número entero. Cuando en matemáticas una resta de una cifra y otra con decimales, como tenemos aquí, da un número entero, cuando coincide la parte decimal. Por ejemplo, para que nos entendamos, si yo tengo siete coma, ¿de acuerdo? Tres cuatro y tengo dos coma tres cuatro, aquí esta resta me sale, ¿de acuerdo? Un número entero porque la parte decimal me está coincidiendo exactamente. Esto es cinco coma cero cero, si lo queréis visualizar así, pero realmente esto se convierte en cinco, exactamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos que forzar para que la cifra de abajo, porque la cifra de arriba ya, el señor, ¿vale? Que nos ha sentado y ha hecho su trabajo, coincida la parte decimal, ¿vale? Para que podamos hacer una resta exacta. ¿Cuántos lugares tengo que correr la coma para que esta parte decimal coincida con esta? Pues, si lo veis, la coma tiene que ir un lugar y dos lugares, ¿lo veis? Si yo coloco ahí la coma, ¿bien? Ya tengo doscientos treinta y uno coma, perdón, cuarenta y cuatro, 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 ¿lo veis? Y ya tengo coma cuatro 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 coma cuatro cuatro cuatro. Pero claro, en matemáticas yo no puedo mover esta coma decimal de aquí a aquí tal cual. Si yo lo he corrido dos lugares a la derecha, tendré que multiplicar la parte de la izquierda por cuánto, dos lugares a la derecha, por cuánto he tenido que multiplicar, por cien. ¿Lo veis? ¿Vale? Entonces, ahora ya tenemos, lo voy a poner bien, doscientos treinta y uno coma cuatro cuatro cuatro. Parte decimal, parte decimal coincide, pongo una rayita, resto y nos va a quedar lo mismo que con el primer método. Mil C define menos cien C, nos queda novecientos C, ¿lo veis? Y ahora recordar que si restamos dos mil trescientos catorce coma cuatro 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 menos doscientos treinta y uno coma cuatro cuatro es lo mismo que con la mano restar directamente dos mil trescientos catorce menos doscientos treinta y uno. Que nos tiene que salir lo mismo que antes, ¿vale? Dos mil ochenta y tres, eso es, dos mil ochenta y tres. Ahora, este novecientos que está aquí multiplicando, ¿vale? Lo tachamos, pasa aquí dividiendo y ya tenemos la fracción denominada generatriz. Así de fácil y así de sencillo. Primer método, segundo método. Quedaros con el que más os guste, quedaros con los dos, ¿de acuerdo? Intentar no memorizar las cosas porque si no, los métodos se olvida, tanto el primero como el segundo. Bueno, Javier, bueno, youtubers, si tenéis alguna duda, por favor, contactad conmigo. Espero que esta explicación os haya ayudado a poder resolver fracción generatriz. Ya sabéis, gracias por vuestro apoyo, like si os gustó el vídeo y seguiremos subiendo vídeos de psicomatemáticas. ¡A por ello!